La jornada pasada, la cuñada de Juan Carlos Herrera prestó declaraciones de manera voluntaria ante la Fiscalía por la segunda explosión en Oruro, registrada durante el carnaval. Esta brindó información legal en calidad de testigo. Sí, la declaración lo más relevante que ella había hecho en su deposición declaratoria es que su hermana sufría violencia física, psicológica y tal vez hasta sexual por parte del señor Juan Carlos y que esto era algo recusente y ustedes saben que la violencia intrafamiliar inicialmente puede concluir hasta en un feminicidio. Según señaló Amanda Valderrama, su hermana que falleció en la explosión sufría violencia psicológica, física y sexual por parte de Juan Carlos Herrera. Lo que entendemos es que en su declaración ella más ha manifestado la relación que existía entre su hermana y su cuñado que actualmente está prendido y que incluso era conocimiento de la mamá. Ella conocía de este tipo de agresiones físicas y psicológicas a las cuales era sometida la señora Giselle. Aún la policía investiga la relación de ambas explosiones registradas en Oruro, que dejó un saldo de 12 fallecidos y más de 60 heridos. Claro, lo que se está realizando es dos investigaciones, pero que las mismas tienen relación entre la primera y la segunda explosión. Nos sirve cualquier información que nosotros tengamos de la primera explosión para relacionarla con la segunda.